Mira, si alguna vez tengo una actitud incorrecta contigo o te digo algo desagradable, no me hagas caso. ¿De acuerdo? ¿Y si me vota? En un rato se me pasará. De todos modos, alguien tiene que atenderme y a mí me molesta todo el mundo, así que ya que necesitas el trabajo, quédate. Muchas gracias, José Julián. Usted es muy bueno. No, 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 no. No soy bueno. Soy grosero, violento. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Eso sí, voy a pedirte un favor. Jamás se te ocurra demostrar que me tienes lástima. Eso es lo que más me molesta. No lo soporto. Dígame una cosa. ¿Fue por lástima que usted me ha dicho que no le haga caso y que me quede? No. Entonces, ¿por qué? No sé. Tal vez por un sentimiento de justicia o de simpatía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? A veces los sentimientos se confunden. Con un ciego es distinto. Mira, estar ciego es... es una desventaja, sí. Es un inconveniente que hay que vencer. Pero nada más eso. Porque yo sé que hay gente que no puede ver y que hacen sus cosas mejor que nadie. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? Para mí es peor ser bruto que ser ciego. No lo creo. Los brutos pueden aprender. Ay, los ciegos también. Con mucho esfuerzo. Con mucho sacrificio. No vale la pena. Acuérdate. Pase lo que pase. No me hagas caso. Está bien. El problema es que yo también me puedo enojar. ¿Quiere que le diga lo que tuve ganas de hacer cuando me votó? ¿Qué? Quería ponerle esta bandeja sobre la cabeza, ¿oyó? En este lugar hay tanta gente que no se puede ni hablar. De manera más íntima, quiero decir. ¿Por qué no damos un paseo por el malecón? No puedo dejar sola a Katy. Ella está con unos amigos y a mí me parece que muy entretenida. No. Hoy no puedo. ¿Y mañana? No sé. Tengo que estudiar. Me quedaron dos materias y... Así que prefieres estudiar que salir conmigo. No, no es eso, pero... Me encantaría pasar toda una tarde contigo. Pasear por el malecón, bajar a la playa. ¿Te gusta la playa? ¿La playa? En verano, claro que sí. En invierno es mucho más romántica. La neblina, el frío, la garúa. Hacer una fogata antes de que caiga el sol. Tú y yo solos. Sería maravilloso. ¿Qué dices? No. Yo creo que con que sigamos viéndonos aquí está bien. Me parece que eres un poco tímida. ¿Nunca sales sola? Con muchachos, quiero decir. No. A mamá no le gusta. Pero ya no eres una niña para estar pegada a la falda de tu madre. Ella y papá son un poco anticuados. Siempre me controlan y me prohíben cosas. Qué lástima. Yo no entiendo por qué los adultos se olvidan que alguna vez fueron jóvenes. No nos entienden. Siempre están protestando y tratando de que hagamos lo que ellos quieren. Es cierto. No entienden que una quiera divertirse. Todos lo ven mal. Cualquier cosa les parece una locura. Sí, es verdad. Incluso... Incluso enamorarse, ¿verdad? ¿Estás bien, hijo? Más mal que esté ciego no significa que sea una criatura la que hay que estar vigilando continuamente. Ay, hijo, no es para que te molestes. Yo solo quiero interesarme en ti. Bueno, ya cumplió. Ya quedó bien conmigo. No lo hago por cumplir, José Julián. Sino por el amor que te tengo. Gracias por su amor. Ahora, por favor, déjeme solo. Estás incómodo porque dejé a Lucecita en la casa. En todo caso, ha sido porque tú mismo me dijiste que ella se quedara, ¿no? No estoy incómodo ni con usted ni con Lucecita. Simplemente no me gusta que tanta gente esté pendiente de mí. Eso es todo. Lo único que quiero es estar solo. Aunque nadie lo entienda. Prefiero estar solo. Es que la soledad no puede hacer feliz a nadie, hijo. Yo nunca voy a ser feliz mientras siguen esta oscuridad. Usted debería comprender eso. Mamá, por favor. Escenas en mi cuarto, no. Disculpa, hijo. He estado muy nervioso últimamente. Ahora Lili ha salido sin pedirme permiso. Y me tiene preocupada esa niña. Sabe Dios dónde estará. Eres tan bella, Lili. Me gustas tanto. Tenemos que vernos. ¿Crees poder salir mañana en la noche? Vamos a reunirnos unos pocos amigos. Solo algunas parejas. Algo romántico. No. No creo que pueda. Inténtalo. Te voy a estar esperando. No sé. Dime en la casa. Pero dime la verdad. ¿Has tenido muchos novios? No. Ninguno. Y entonces... Yo soy el primero. Sí. El primero. Me alegro. Tres. Yo soy el primero. ¡Gracias!